Con solo 4 boletos confirmados en la rama varonil, José Lito Velásquez en menos de 49 kilogramos, Misael Rodríguez en menos de 75, Lindolfo Degado en menos de 60 y Raúl Curiel en menos de 64, la Federación Mexicana de Boxeo proyecta que puedan darse dos boletos más. Sin embargo, será del 2 al 9 de junio en Tijuana, Baja California, sede del último clasificatorio a Juegos de Toronto, donde se consiguen el resto de las cuotas para un total en ambas rambas de 11 plazas nominales. La mayoría de ahí son buenos peleadores y pues Cuba como siempre viene fuerte, nos ganó la final ahora en el centroamericano, nos topamos con él en la Liga Mundial de Boxeo y ya fue una pelea mucho más cerrada, yo siento que gané algunos rounds ahí y ya le hice mejor pelea y espero que ya la tercera sea la vencida ahora ya en los Panamericanos, en Canadá. Sin embargo, por la misma serie mundial que hasta este lunes concluye para otros países y por combinación de resultados, podrían también clasificar Rogelio Romero en menos de 81 kilogramos y Orlando Huitzil en 52. Nuestro equipo de trabajo nos tiene confianza, entonces como fuimos a Juegos Centroamericanos, como fuimos al Campeonato Mundial, pues vamos a seguir trabajando y vamos a ver cómo van saliendo los rivales, pero pues estamos confiados de que el trabajo que estamos haciendo hasta ahora nos ha salido bien y pues vamos a llegar bien preparados a las competencias. La Federación destacó que el país aspira a 11 plazas, 9 varoniles y 2 femeniles, pese a que en total son 10 en la primera, porque no hay 91 kilos, y 3 boletos en la segunda. Así que solo habrá una oportunidad para Zulem Urbina en 51 kilogramos y Victoria Torres en menos de 60, porque en la tercera categoría, en los 75, no tenemos exponente. ¡Gracias!